Perfecto, doctor Limay, muchas gracias. Voy a compartir mi pantalla de manera breve. Agradezco la oportunidad que se me brinda para poder compartir lo que se va a realizar en el mes de mayo, del 28 al 31 de mayo del presente año, el octavo Congreso Panamericano de Historia de la Medicina y simposio conmemorativo de los 400 años del Hospital de Jesús. Este congreso es el octavo. Mi persona ya ha venido participando en varios congresos perteneciente a la Academia Panamericana de Historia de la Medicina, de la cual también soy miembro e invito a que ustedes podrían también participar de la misma. En esta oportunidad va a haber el octavo congreso en la Ciudad de México. La última ha sido en Panamá y la penúltima se realizó en la Ciudad de Bolivia. Ya hubo un congreso panamericano de medicina que se realizó en Perú por el año 2019 aproximadamente. Entonces va a ir dándose los congresos y aquí en esta oportunidad va a realizarse en el Palacio de la Escuela de Medicina de la Ciudad de México, que antiguamente ha sido lo que para nosotros es, por ejemplo, el Museo de la Santa Inquisición, que también fue en su momento cuando ocurrió el Virreinato, en este caso en México. Aparte de conmemorar la historia de la medicina a nivel internacional, se va a conmemorar los 500 años del Hospital de Jesús, que fue en este caso inaugurado por Hernán Cortés y hay allí un monumento muy importante de este español, que sería el homónimo de nosotros para Francisco Pizarro, que conquistó este Imperio Azteca y por lo tanto fundan este hospital que es el más antiguo de toda Latinoamérica. Aquí nosotros en la página web que estoy compartiendo están los tópicos de su interés para cada colega, donde puede utilizar las temáticas de Historia y Tecnología Médica, Ética Médica y Bioética, Ilustración en Latinoamérica, Medicina e Identidad Nacional, Antropología Médica, Bioética y varios tópicos de interés desde el punto de vista de nuestra historia de la medicina. Ojo que la fecha límite de trabajos en recepción es hasta el 15 de marzo del presente. Las inscripciones ya están abiertas, acá hay un link para que ustedes se puedan inscribir y como ya lo mencionó el doctor Limay, existen dos tipos de participación, puede ser de manera presencial y también últimamente se ha aceptado la virtualidad. Así que los invitamos a que todos los colegas que pertenecemos a la Asociación Panamérica, en este caso peruana de Historia de la Medicina y Parques Conmemorativos, podamos también participar de este nivel académico que es magno, es muy importante en la región. Aquí vemos más o menos cómo hay que mandar el resumen, de cuántas palabras nuestra ponencia. La cuota que hay que inscribir es un pago de 150 dólares, lo pueden hacer mediante este aplicativo PayLive, y de pronto les van a dar un reconocimiento como el que ya me dieron a mí, que voy a participar del congreso, donde les colocan allí que ha sido pues aceptado la recepción de su trabajo y que de pronto está ya cordialmente invitado al congreso. En este sentido animamos a los colegas para que se puedan ver su tema de ponencia, se puedan inscribir y de no ser posible a lo mejor el viaje a la Ciudad de México, puedan ellos también participar de manera virtual. Más adelante se van a ofrecer los hoteles turísticos que van a estar justamente cerca al Palacio de la Escuela de Medicina para que todos puedan estar cerca a este evento. Aparte del evento académico, va a haber también un evento cultural y toda la información lo dejo aquí en la página web del Congreso Panamericano de Historia de la Medicina para que ustedes también puedan encontrar mayor información. Si gustan, a lo mejor por interno, alguien quisiera mayor información de cómo sería de pronto el costo del congreso, cuántos días son, las actividades académicas, podrían escribirnos en el grupo de WhatsApp o de manera personal, voy a dejar mis datos en el grupo para que podamos interactuar. Así que muchas gracias doctor Limay por el espacio, esta es la parte novedosa hasta aquí que tenemos del congreso y si hubiera mayor novedad, voy a estar al tanto para darles los alcances respectivos. Muchas gracias doctor Ian Campos. Para dar inicio entonces a las sesiones, conferencias magistrales del día de hoy, vamos a presentar al doctor Jaime Mamani Solórzano y para dar lectura a su currículum voy a pues avalerme del libro Nuestra Historia escrito por el doctor Edgar Morales Landeo donde se encuentran pues los currículum vitaes de los asociados. El doctor Jaime Mamani Solórzano, nacido en Lima, es egresado como médico cirujano de la Facultad de Medicina Humana de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, especialista en ginecología y obstetricia, tiene maestría en docencia e investigación en salud, es vicepresidente de la Asociación de Médicos del Instituto Nacional Materno Pirinatal, así como también del Comité Permanente de Salud Pública del Colegio Médico del Perú, entre otros reconocimientos. El día de hoy el doctor Jaime Mamani pues va a darnos su exposición referido al contexto histórico de la fundación del Hospital Santa Ana, primer hospital mayor del Perú. Adelante doctor Jaime Mamani. Díganos colegas que nos acompañan en esta reunión. ¿Con los dos o...? Muy bien. Bien, vamos a referirnos al contexto histórico de la fundación del Hospital Santa Ana y por ende de los hospitales y establecimientos de salud del país. El objetivo de esta exposición es conocer la mayor parte de condicionantes de salud, porque ese es el término en el que se conoce en salud pública, que determinaron, las condiciones de salud que determinaron la fundación no solamente del Hospital Santa Ana, sino de los primeros hospitales del sistema de salud del país. Asimismo, queremos el Hospital Santa Ana como de nuestro país. Asimismo, mostrar que la continuidad de este real Hospital Santa Ana de los Naturales se continuó a través del Hospital Nacional Sobí y de la Maternidad de la Maternidad de Lima, como hacer un realce de la figura de Jerónimo de Loaiza, promotor de la construcción, la fundación de esta institución. Siguiente. Bien, para referirnos a ello, tenemos incluso que remontarnos a los tiempos en los que los europeos llegan a nuestro continente, porque este encuentro de dos grandes mundos va a traer consecuencias muy, muy, muy importantes para la población de nuestro continente y también para lo que significaba el sistema de salud. Cristóbal Colón hace cuatro grandes viajes. En el primer viaje llega a una isla que le llama Guanajaní, se llamaba Guanajaní, y es la isla a la que él llama San Salvador. No se sabe dónde está esa isla. Hasta ahora los historiadores no se ponen de acuerdo dónde está. Asimismo, llegó a Cuba, a la que llamó Isla de la Juana, a Santo Domingo, a la que le llamó Isla de la Española. Pero a raíz de ello, ya los portugueses, incluso los ingleses y otros europeos comienzan ya a viajar a América para poder conquistarla. En España y Portugal, donde se da la mayor cantidad de viajes para conquista, es que emerge la figura de Hernán Cortés. Hernán Cortés había nacido en Trujillo, en la Extremadura, en España, y él a la edad de 20 años viaja, viaja a estas islas ya que habían descubierto y llega a Cuba. Él no era una persona iletrada. Hernán Cortés había pasado por universidad, tenía relativa cultura, y él cuando llega a Cuba va a ser llamado para poder acompañar a las funciones administrativas. Él llega entonces con 20 años. Llega a Cuba, a lo que le llamaban como la Isla de la Española, y llega a Escribano. Y también Cortés es llamado por el gobernador de Cuba para poder acompañar a la conquista, y el gobernador lo designa para ir a una comisión de rescate de españoles, pero él astutamente convierte esa comisión en una aventura para conquistar el reino de los Méxicas. Siguiente. Entonces, en estos viajes de Cuba a las costas de Mesoamérica, el borde del continente va a formar la Villa Rica de la Veracruz, Veracruz de México. Ese fue su centro desde donde él podía salir, entrar al continente, con los barcos, abastecerse de refuerzos militares y de toda la logística que necesitaba. Ya desde la Villa Rica de Veracruz, él va a dirigirse a la capital del Imperio México, que era Tenochtitlán. Allí estaba el emperador. Y hace todo un recorrido. Siguiente. En estos llamados viajes o rutas de Cortés, hay hitos importantes. En el camino va a encontrar Jerónimo de Aguilar, un náufrago que había aprendido el idioma y las costumbres. Y va a enfrentarse a una etnia a la que vence. Y ellos, esta tribu, les ofrece mujeres, en parte Pago, y dentro de estas mujeres había una dama que hablaba más de un dialecto. Era la Malinche o la Marina, como también le conocen en México. Tomó un papel trascendental en esta conquista. Ella llegó a tener hijo con Hernán Cortés y su presencia fue definitiva para esta conquista. Finalmente, llega, funda Veracruz. Siguiente. Y en todo este camino, ahí está la Malincha, que era la que traducía, parecen figuras de los incas, ¿no? Pero no, son los méxicas. Los méxicas, con el tiempo, los llegan a conocer como los aztecas, pero eso es una denominación muy posterior. En esa época, ellos mismos eran los méxicas, méxicas. Siguiente. Bueno, él llega y es recibido amablemente por el emperador Montezuma. El emperador le llamaban Tratwani. Y él y la población ven a los europeos como dioses. Pensaban que era el dios que había quedado en regresar, que había quedado en volver. Y los reciben así. Y Cortés ingresa a la capital, a la Tenochtitlán, y toma allí preso, toma preso al emperador. El emperador no lucha mayormente y él empieza a ser cómplice de los abusos de los españoles. Empieza a decir a sus gobernados que empiecen a pagar tributos y todo ello. Siguiente. Siguiente. Entonces, allí está la Malinche, está el emperador, está Hernán Cortés, que es recibido amablemente. Este penacho, este penacho fue llevado a Europa. Los mexicanos están tratando de retornar el penacho de su emperador. Siguiente. Entonces, ellos llegan a conquistar Tenochtitlán, pero los naturales los rechazan y los vencen. Vencen a los españoles en la llamada noche triste, la gran noche triste. Y Cortés va a Veracruz para reabastecerse, para tener nuevos soldados y nuevas cuestiones logísticas. Y el emperador que queda, el emperador que queda, porque murió el antiguo Montezuma, murió a Pedreira, el antiguo emperador, grande, 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 capaz de derrotar a los españoles, pero lamentablemente murió. Este emperador murió. ¿Por qué murió? Lo vamos a decir ahora. Y en su lugar, emerge la figura del nuevo emperador, Cuauhtémoc. Cuauhtémoc hace la gran resistencia a Tenochtitlán, que está en medio de una laguna, los españoles, el abastecimiento de agua, los alimentos, derrotan a los méxicas. ¿Pero por qué? Porque allí, en Tenochtitlán, en ese lugar donde ellos estaban sitiados, se desarrolló un brote epidémico de la viruela. Eso arrasó con el emperador anterior, lo que no era el emperador, sino capitanes. Y de tal manera que Cortés pudo vencerlos. Aquí está el emperador que es símbolo, el último emperador que es símbolo de los mexicanos. Ahí lo están torturando. Le quemaron los pies para revelar dónde estaba el oro que había caído en el lago. Porque en Tenochtitlán, la gran ciudad, en un lago, y era impresionante, era impresionante. Pero al final es derrotado, no por los 500, 800 hombres que tenía Cortés, sino básicamente por el brote epidémico que se desarrolló en la ciudad. Y además de tribus, de etnias que no eran méxicas, y que querían liberarse, entre comillas, del yugo de los méxicas. Siguiente. Todo esto, todo esto se repite en la conquista del Perú. Francisco Pizarro fue primo, lejano, de Hernán Cortés. Pizarro participó en una serie, acompañó a Núñez de Balboa, y es decir, vio todas las, todas las peleas, las estrategias, y repitió cual calco, lo mismo que había ocurrido en México, lo hizo él aquí en la conquista del Perú. Él hizo, con sus socios, tres viajes, en el primero llega a Colombia solamente, en el segundo llega hasta Tumbes, y la desembocadura del río Santa, en la costa. Luego de ello, luego de ello se hace la capitulación de Toledo, donde la reina Isabel, a nombre del emperador Carlos, le da la concesión a Pizarro de ser el nuevo gobernante del imperio Inca que conquiste. Finalmente, en el tercer viaje, que es en 1531, llegan finalmente por la costa norte, pasan a Cajamarca, y se repite la misma historia de los mexicanos. El emperador Atahualpa lo recibe, capturan al 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 Inca, y usan la misma estrategia, así como Hernán Cortés. había, 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 tuvo como gran, como gran apoyo a la Malinche, Pizarro también. Recuerden ustedes la obra de, de la doctora Rostorovsky, ¿no? A través de la, la Francisca, ¿no? Él también, eh, se casa, ¿no? Pizarro, igual que Cortés, con, eh, partes de las panacas, de las etnias, que dominaban el imperio Inca. De tal manera que cuando Pizarro lucha, no lucha él solo con, con los españoles que habían llegado, sino que miles, miles, de los llamados indios, que pertenecían a, a los Cañaris, a los, eh, Sachapullos, a, a diversas etnias que estaban en el Perú, luchan al lado de los españoles para vencer a los Incas. Ahí estaban los Chancas también. Y finalmente, pues, eh, el, el imperio es derrotado. Pero antes de ello, antes de ello, las epidemias habían viajado. Porque cuando llega Pizarro, ¿no? En su tercer viaje habían transcurrido cuarenta años desde que Colón había llegado a la América. En esos cuarenta años, los brotes epidémicos que tuvo previamente Europa se repitieron en América. De tal manera que cuando los historiadores nos dicen que las poblaciones de América, incluidas las peruanas, fueron diezmadas, y diezmado quiere decir que de cada diez morían nueve y sobrevivía uno, esa población diezmada no fue solamente por arcabuces y espadas, fue básicamente por epidemias. Sé que hay un tema que viene esta noche también, que va a hablar sobre eso, pero no quisiera redundar mucho entonces, pero básicamente fue la viruela, la gripe, las paperas que llegaron después, y el tifus, entre otras epidemias, las que diezman a nuestra población, a nuestra población nativa, y además de eso, los abusos que cometen los españoles posteriormente, con el sistema de opresión, a lo que ellos llamaban indios, a través de las encomiendas. ¿En qué consistían las encomiendas? Cogían un grupo de indios y se lo asignaban a un español, y el español decía, bueno, te vas a la mina, o, ¿sabes qué? Tú vas a construir mi casa, anda, trae al frente, estaba el rima, ahí era bosques, me traes madera ahí, construyes mi casa, y así. Entonces, todo ello contribuyó a la gran muerte de la población nativa del Perú. Siguiente. Bien, entonces ahí tenemos el resumen de los viajes de Pizarro. Siguiente. Inicialmente, la capital iba a ser en Jaújar, no había no había muchas facilidades para que fuese la capital, así es que ellos deciden buscar otra capital, y en buscar otra capital también querían oro, y les habían mencionado que aquí en las costas, porque él quería tener la capital en la costa, había mucho oro y había ciudades donde donde existían dos grandes oráculos, el más grande oráculo de toda esta costa central era Pachacamac. Entonces, ellos supusieron que allí era donde había oro, y van a Pachacamac. Siguiente. Al llegar a Pachacamac, al llegar a Pachacamac, van al lugar donde estaba el oráculo de Pachacamac. Siguiente. Pensando que allí estaba el oro, y al no encontrar el oro, destruyen el oráculo. Siguiente. Entonces, ellos siguen buscando y mandan una comitiva de tres personas para buscar otro valle. Y el otro valle en el que buscan era donde estaba el otro oráculo, el oráculo Limac. Entonces, parten un 6 de enero y llegan a este valle. Todo esto lo ha estudiado el colegio de arquitectos del Perú, la municipalidad de Lima en estos últimos años, y la Pontificia Universidad Católica del Perú. Son básicamente las tres entidades que se han abocado a conocer y poner en puesta de valor nuestro pasado como Lima. Entonces, este es el valle, es un valle que ellos ven y quedan deslumbrados porque ven en medio de arenales, en medio de la costa, ven grandes áreas de sembrillos, bosques, canales de agua y sobre todo muchas construcciones a que nosotros llamamos huacas. Entonces, esto es lo que ellos ven cuando llegan a este valle, buscando una nueva capital. Aquí estaba lo que nosotros conocemos como Cerro San Cristóbal, esta es la Lima Inca de Taulichusco. Estas son las investigaciones del Colegio de Arquitectos del Perú. Siguiente, el ingeniero Enrique Guzmán. Siguiente, y así encuentran, así encuentran estas construcciones. Este sería lo que hoy conocemos como el Puente Trujillo, el Quirón Trujillo. ¿Por qué se llama así? Era un camino inca que llegaba a la tentación de lo que encuentra la vivienda de Taulichusco, la huaca del Cabildo, el Templo de Puma Inti, donde en una esquina ponen el Templo de la Virgen de la Asunción, que sería después la primera Catedral de Lima. Siguiente. Bueno, pero sin embargo, Pizarro desobedece las órdenes escritas del rey que indicaban que toda capital, su centro administrativo, su plaza mayor, tenía que estar en el centro de la ciudad, en el centro, en este caso, del Tamero. Pizarro no hace caso de esa indicación porque él quería heredar la repartición de aguas que tenía Taulichusco, eso era estratégico, si es que él hace caso omiso, pero en el tiempo en el que él llega, este lugar que nosotros conocemos como Plaza de Armas, el centro de Lima, etcétera, no era centro, no era el centro de toda esta villa, el centro de toda esta villa era la Huaca Mayor, la Huaca Mayor, ese era el centro mayor, ¿por qué? porque en esa Huaca Mayor estaba el oráculo, el oráculo de Limac, Limac, Pizarro puso el nombre de la ciudad como la ciudad de los reyes, pero a nadie le interesó, porque todos conocían a esta zona como Limac, Limac, en el idioma que hablan los chismas era Limac y se quedó como Lima con el tiempo, lo de Ciudad de los Reyes pasó al desuso, siguiente, bueno, entonces, ya los historiadores nuevamente hacen una recopilación lo que hoy conocemos como centro de Lima y el oráculo del Rima estaba en otra zona, no estaba allí, siguiente, nuevamente igual, la forma triangular que hacían los 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 el oráculo mayor el oráculo Rima estaba dónde en lo que ahora en la cercanía de lo que ahora conocemos como Plaza Italia, siguiente, ahí está nuevamente, nuevamente, Plaza Italia, ahí está el oráculo, esa era la huaca mayor, siguiente, la huaca no es una construcción como nosotros tenemos concebida, sino los historiadores diversos historiadores han definido que lo que se conocía como huaca no solamente eran edificios, podían ser cerros, podían ser cumbres, podían ser momias, podían ser incluso el Inca era una huaca, siguiente, y así era, esto era lo que encontraron los españoles cuando llegaron, diversas huacas, sobre todo en San Miguel, porque ahí en la cultura maranguera había más huacas de tipo piramidal, siguiente, bueno, la huaca principal entonces de acuerdo a los estudios de María Rostorowski y de diversos historiadores se ubicaba cerca a lo que hoy día conocemos como la Plaza Italia, siguiente, allí estaba el oráculo del dios Lima, el oráculo Lima o Lima, Siguiente, entonces, ¿qué significaba en el idioma en el quechua de ese tiempo? ¿qué significaba Lima, significaba el que habla? Y de ahí el nombre ancestral de la ciudad, también del río, no es que del río se derivó el nombre de la ciudad y eso ya está estudiado ya también por grandes lingüistas, siguiente, bien, entonces, como dijera Fernando López, el verdero centro de Lima era la huaca principal ubicada en los terrenos de la actual Plaza Italia, actualmente, antiguamente conocida como Plaza Santa Ana, mientras que la Plaza Mayor actual era solamente un sector administrativo, siguiente, ¿cuántos minutos me quedan? 30 segundos, dos minutos ya, a ver, bien, y cerca a este centro principal de los chismas estaba la Peña Horadada, siguiente, nos apuramos porque ya nos queda muy poco tiempo, bueno, antes de hablar de la Peña Horadada, a los indios, a los que habitaban en ese lugar, los mandaron a reservas, así como hacían con los apaches, ¿no?, en Norteamérica, aquí a los indios los mandaron a reservas y formaron los cercados en distintos lugares del país pero en Lima hicieron el cercado de indios Santiago Apóstol, Santiago Apóstol había intervenido entre comillas en las guerras de los españoles contra los moros y era Santiago Apóstol matamoros, pero cuando llega a América le conocen como Santiago Apóstol mata indios, así los españoles llamaron a su Santiago Apóstol y con ese nombre forman la reserva llamada cercado de indios aquí en Lima, siguiente, eso está en barrios altos y ellos antes del muro de Lima, no estamos hablando del muro de Lima, antes del muro de Lima, esta reserva de indios estaba cercada por un muro de adobitos, un muro que tenía varios metros de alto y que todavía queda, siguiente, de ese cercado se ha reconstruido la iglesia, la pileta, era un lugar que una de sus puertas estaba en cinco esquinas, era una de las puertas para entrar, eso se cerraba cuando se ponía el sol y se abría la puerta cuando empezaba a salir la luz del sol, los indios estaban allí encerrados, claro, la parte romántica dice, es para protegerlos, para enseñarles la religión, etcétera, pero autores muy serios hablan de otra cosa, ¿por qué? porque ellos estaban en las encomiendas, es decir, ellos tenían una vivienda en el cercado que tenía su jardín, por decirlo, pero eran muchas veces terrenos seriazos, y en ese jardín, en esa huerta, tenían que para su subsistencia, y tenían que pagar un tributo al español con el que estaban a cargo, entonces era una población desnutrida, era una población que como dicen muchos historiadores también entra en la depresión, siguiente, ¿cuántos segundos? ¿cuántos? 20, 19, 18, un minuto más, ya, la peña horadada, tirón cangallo, tirón cunín, siguiente, todos conocemos esta peña horadada, la peña del diablo, esto lo han intentado sacar, los municipios de Lima lo han intentado sacar, no ha podido, entonces se presentó en un congreso, la diapositiva anterior, por favor, se presentó en un congreso, en el Congreso Nacional del Agua de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, este trabajo, donde mostraron que esta peña era un reloj astronómico, era un instrumento astronómico, que servía para el anuncio, entre otras cosas, de las aguas, en este lugar tan desértico, siguiente, ellos demostraron que durante los equinoccios y solsticios se podía dibujar a través de este orificio, ¿no?, se podía dibujar una elipse, pasaba el sol, pero en épocas distintas a estas fechas, no pasa nada, no pasa ninguna luz, no se dibuja nada, y cuando es el momento más cumbre del equinoccio y del solsticio, es donde hay una mayor longitud de la parábola, siguiente, entonces, esto es, pues, un reloj astronómico y estaba cerca a esta huaca mayor, entonces, formaba parte de un complejo, siguiente, estaba de guardia un día y me acerqué, ¿por qué?, porque en estas fechas solsticio y equinoccio llegan, actualmente, llegan a rendir culto, una ofrenda a la tierra, ¿no?, siguiente, se anuncian con pututo y traen su ofrenda, es un centro todavía religioso, ceremonial en estos tiempos, siguiente, bueno, los primeros hospitales, cinco minutos, por favor, ¿ya?, cinco minutos, los primeros hospitales en América, el hospital más antiguo de América, San Nicolás de Bari, en Santo Domingo, siguiente, de ello, quedan solamente estos restos, del hospital San Nicolás de Bari, siguiente, y en México, ¿cuál fue el primer hospital?, el hospital de Jesús, de Jesús Nazareno, actualmente ya no está en funcionamiento, pero sirve para exposiciones, eventos culturales, este hospital de Jesús es un patrimonio de la humanidad, así lo han calificado, siguiente, miren, miren, parte de lo que queda, se parece mucho a las construcciones de nuestros hospitales antiguos, ¿no?, ¿sí?, siguiente, bien, y para terminar la figura egregia de Jerónimo de Loaiza, ¿cómo se escribe con J, con G, Loaiza con I latina, con Z, con S, de diversas maneras, pero en los tiempos antiguos, más loco, lo escribían con J, y Loaiza con S, ¿no?, él fue, él nació también, fue paisano de Pizarro, nació en Extremadura, en España, y él llega aquí porque su tío era el número uno de la orden dominica en el mundo, su tío era el confesor del rey Carlos, entonces su tío tenía mucho poder religioso y llega primero a Colombia y luego es destinado a Perú, primero como obispo y después como arzobispo, pero él ya en Colombia, en Cartagena y en las Indias, él había mostrado demasiado amor por los indios, por los naturales, los defendía, fíjense, aquí en el Perú, él cuando llega, él aboga ante el Papa para que los indios sean considerados como personas, porque recuerden ustedes que en esos tiempos había discusión si los nativos eran o no personas, ya, Jerónimo de Loaiza, ¿no?, intercede ante el Papa para que los indios sean considerados personas, ¿no?, y él amaba a los indios y él tenía cerca esto donde estaban pues ellos aislados, casi encarcelados, que era el cercado de Lima y él en ese amor hacia los indios que había comenzado incluso desde Colombia, desde Cartagena de las Indias, él decide la construcción de un hospital para indios, para indios, sobre todo para los moribundos y para los que no tenían mayor sostén, aparte de eso, él era un calmador de conflictos entre los españoles que estaban en guerra, además, él comienza y hace la catedral de Lima, siguiente, y ahí está Jerónimo de Loaiza, ¿no?, venía de una familia acomodada, siguiente, eh, fue un defensor de los indios, siguiente, ¿no?, este es un tributo al doctor Ernesto Nava, un gran historiador, amante de la historia del hospital Loaiza, donde él hace una reseña en este artículo respecto a don Jerónimo de Loaiza, el arzobispo de los pobres, siguiente, él inicialmente a pedido suyo fue enterrado en el hospital Santa Ana, pero 200 años después fue llevado a la catedral donde es la cripta de los, de los que fueron arzobispos, ¿no?, y hay un busto en el hospital Loaiza. Ahora, siguiente, siguiente, de acuerdo a Rabí, que es uno de los más, los estudiosos que más respetamos respecto a la cronología, el desarrollo del sistema de salud de los hospitales, él nos dice de manera resumida, en el año 1533, ¿en qué año llegó Pizarro a las costas? ¿Cuándo fue su último viaje? Lima se funda en 1535, él llega a tomar prisionero al Inca en 1532, fíjate, en 1533 se forma la primera enfermería en Tumbes, en 1534 una enfermería en Jauja, en 1538 la casa de enfermería al que él llama primer hospital de Lima, que estaba cerca, lo que ahora es el paseo Chauca Granda al Palacio de Gobierno, en 1546 el hospital de la Caridad de los Naturales de Cusco, en 1549 el hospital Santa Ana de los Naturales, sin embargo, en 1548 Santa Ana ya había comenzado a funcionar en marzo, en 1550 el hospital San Andrés en 1551 el hospital San Sebastián en Trujillo de los 5 minutos me queda 1 creo, ¿no? siguiente, 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 30 segundos ya, 29, 28, los hospitales mayores eran aquellos que tenían a lo que llamaríamos todas las especialidades internamiento, perdóname una idea, ellos fueron el hospital Santa Ana, el hospital San Andrés, Santa María de la Calidad, Espíritu Santo, y San Bartolomé que era para la gente morena, siguiente, mientras que los hospitales menores eran aquellos que eran destinados a una dolencia más o menos específica como el caso de la lepra en San Lázaro, cáncer terminal de mujeres en las Camilas o llamado también al hospital de la buena muerte entre otros, esa era la diferencia entre los hospitales mayores y los hospitales menores, siguiente, el hospital Santa Ana entonces fue fundado cuando llegan los libertadores, cuando llegan San Martín, Bolívar, pasa a ser temporalmente un hospital militar, pero ya en 1838 bajo la administración de la beneficencia pasa a ser hospital general de mujeres Santa Ana incluyendo ya a dos instituciones, el hospital Santa María de la Caridad y a la casa maternidad, a la maternidad de Lima, con el tiempo del hospital Santa María de la Caridad la beneficencia lo anula, siguiente, y así llega el año 1924 donde Santa Ana deja de ser como hospital y su continuidad se transfiere al hospital nacional arzobispo Loaiza y a la maternidad de Lima actualmente Instituto de la Maternidad Perinatal, siguiente, con esto ya acabo, lo rescaté de un blog de la Pontificia Universidad Católica del Perú en Estampilla donde está la Plaza Italia que fue inaugurada en 1910 mientras que Santa Ana subsistió hasta 1924 ahí está esto esto era el hospital Santa Ana el hospital Santa Ana iba desde Girón que está actual hasta Girón Junín desde Huanta hasta Cangallo era muy grande y todo ese terreno la beneficencia lo vendió y una parte una parte no la vendió la reconstruyó y lo dejó para uso perenne de la maternidad de Lima siguiente y ahí está el hospital Loaiza el hospital Loaiza ustedes saben que es el hospital más grande en área el que tiene mayor cantidad de médicos era un hospital que tenía que heredar al mayor hospital antiguo al Santa Ana ahí está el día de su inauguración el presidente Leguía lo inauguró siguiente y este hospital inició con dos pisos pero después su frontis llegó a tener tres pisos y fue construido donde antes estaba el cercado de Lima o sea la gran muralla de Lima perdón la gran muralla de Lima que fue convertida en un boulevard al estilo francés igual que el colegio Guadalupe que también tiene estilo francés siguiente y el otro heredero la maternidad de Lima esto es lo que quedó del gran hospital Santa Ana entonces el Jirón Miroquesada el Jirón Cangallo cuando cuando destruyen el la gran Huaca la Huaca esta calle se llamaba calle de la Huaca en recuerdo de la Huaca que estuvo allí alguna vez muchísimas gracias con esto termino muchas gracias doctor Daniel Daniel Tolorzano rápidamente se ha hicido una pregunta para el doctor a ver doctor en recuerdo en recuerdo en recuerdo de la Huaca le ordenaron que se despide de sus familiares porque yo estoy condenado a muerte por tirar Jalil de Alcito entonces se decidió de ser el querido el grato entonces los españoles los estigmatizaron cuando el juego de Atahua para que en crecer gallina atada un hombre auténtico habría sido Atahua para que que hombre fuerte y valiente esta aclaración nada más gracias muchas gracias brevemente nomás porque se va 40 minutos en el cerro San Cristóbal los españoles en el día de San Cristóbal regalaron a los incas por eso todos los cerros en Perú son San Cristóbal en ese cerro había una tribu de la cultura peruichunco que usaban un gorro con la flor de lupino y la flor de lupino en quechua se llama talgui y el gorro en quechua se llama chuco y esa comunidad era conocida los tarui chuco no era taulichusco taulichusco es una deformación española del tarui chuco también se dice pura chuco pura en quechua es pluma y chuco es gorro y en uruchuco han encontrado una momia con el gorro con las plumas de de un loro ¿no? del guacamayo y este esa cultura también usaban para identificarse el gorro en el plumado se llama la zona del pura chuco ¿no? o sea habría que escándalo el léxico español perdón el quechua el quechua le agradecemos por favor yo sé que usted quiere expresarse más pero vamos a agradecerle su magnífica exposición gracias déjame a Manny necesitamos asentarse por favor y a continuación vamos a presentar el siguiente por mí bien muchas gracias por su brillante exposición a continuación vamos a dar pues inicio a la siguiente exposición a cargo del doctor Jorge Ernesto Díaz García con el tema biografía de Miguel Cervantes Saavedra el doctor Ernesto José Ernesto Díaz nació en Huamachuco estudió su primaria y secundaria en Huamachuco es médico cirujano egresado de la Facultad de Medicina San Fernando de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos ha sido médico asistente del servicio materno infantil del hospital de Iquitos ha tenido pues la dirección de hospitales como el de Tarapoto Huánuco Cajamarca entre otros y ha sido director de la Unidad de Salud de San Martín entre otros cargos doctor Jorge Díaz por favor se puede acercar para que pueda hacer su presentación para que se coloque mientras se va colocando el doctor porque Ernesto García va a cumplir noventa y nueve años noventa y nueve años y empezó a escribir sus libros a los noventa y cincuenta entonces es un ejemplo para que vean ustedes de que nunca es tarde para poder tratar de escribir algunos libros él lo ha visitado personalmente a su domicilio y ha busqueado a la asociación ocho libros y esos libros van a estar con el recado en su debido momento lo vamos a a presentar ya si gusta puede tomar asiento ya 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 comienzo ya voy a tratar de la biografía de Miguel Cervantes Saavedra ustedes dirán porque va a hablar sobre Cervantes Saavedra cuando no es historia de Perú pero tiene una gran proyección la historia la biografía de Cervantes porque es el creador prácticamente del lenguaje el idioma universal casi y luego su vida es una historia de un hombre sabio de un hombre creador de una joya que es el Quijote porque el Quijote viene a ser diremos la el medio más grande de expresión que tuvo en el año 1500 así es que a través de cuántos siglos este es el autor más leído y hay cosas muy interesantes por ejemplo sólo para citar antes de comenzar es que él creó la el coloquio el de los perros como en una novela habla de que los perros hablaba y y eso le sirvió al gran Sege Moon Freud el creador del psicoanálisis para que afianzara ¿no? su psicoanálisis ¿ah? entonces ahí estamos el nexo también con la historia gracias vamos a comenzar para hacer mi trabajo es un resumen de de lo que había escrito yo yo sobre la biografía porque este es un resumen de resúmenes no se puede porque es muy interesante todas las partes de que vamos a hablar de del famoso creador del lenguaje que es don don miguel cervantes savedra nació el 25 de septiembre de 1547 en la ciudad universitaria de alcalá en arens alrededor del nacimiento de miguel cervantes había una serie de ciudades que se disputaban el nacimiento desde Italia Génova es decir que Génova es la ciudad donde había nacido después el Madrid y claro una parte de Madrid porque él nació en una ciudad muy pequeña cerca de Madrid confundida que se llamaba ciudad de Alcalá de Henares ya después de tan los biógrafos los historiadores han llegado a la conclusión de que él nació en la ciudad universitaria ya tiene ese nombre ahora la ciudad universitaria de Alcalá de Henares luego este su madre era la señora Leonor Cortín y naturalmente ella es la que debía dar todos los datos pero no sabía ella todos los datos de nacimiento y entonces porque porque era importante saber porque había una persecución contra los judíos y ellos eran descendientes de judíos entonces porque la señora de los dos que pasó entonces todo estaba acomodado para que ellos se convirtieran al cristianismo pero eso de una manera forzada ellos dieron los datos de que son nuevos cristianos si no no hubieran resultado o los hubieran desterrado bueno era una persecución tremenda contra los judíos bien entonces el padre de 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 Miguel se llamaba rodrigo y era que era era cirujano en ese tiempo la cirugía era la profesión preferida de los judíos por porque era a eso los los consentían los cirugía profesiones que no lo ejercían la gente de la aristocracia no incluso los cirujanos era una profesión despreciada por la gente de alta alcumnia él entonces tuvieron siete hijos Andrés Andrés Lima Miguel Rodrigo Magdalena y Juan acá el que más estaba junto con con Miguel que era el cuarto era Rodrigo Rodrigo lo acompañaba en muchas de sus aventuras o como vamos a ver después no que era militar no bien cuando Miguel tenía cuatro años don Rodrigo es el padre dispuso el traslado de su familia a la ciudad de Valladolid porque el rey de España Felipe II y la corte regresó a Madrid y entonces don Rodrigo también tenía que ir porque en los sitios en donde estaba el rey había más movimiento y entonces este como él era médico cirujano tuvieron que regresar para que tenga más ventela en 1566 don Rodrigo y su familia se establecieron en Madrid Miguel era un joven apuesto ya estamos hablando del mismo Miguel de mucha fortaleza amante de los libros su maestro Juan López de Hoyos director del colegio Villa le tenía una gran estimación y lo calificaba como caro y amado discípulo Cervantes a pedido de su profesor escribió cuatro poemas ya desde muchachos sobre la enfermedad y muerte de la reina Isabel de Valoy el distinguido literato humanista López de Hoyos publicó las elegías de Cervantes en 1569 y lo contactó con las corrientes humanistas y los libros de Erasmo de Rotterdam ya sabemos que Erasmo de Rotterdam era uno de los otra cosa sino huir a falta ¿no? ¿de dónde? ¿y dónde huir? él había tenido ya referencias y amistad con él con el cardenal que se llama cardenal Acuaviva o sea que él en Roma tenía que llegar hasta Roma la ruta a seguir tenía que ser estratégica porque tenía que atravesar España atravesar lo que llamaban el mediodía de Francia los Alpes hasta llegar a Milán y terminar en Roma donde estaba su amigo de esta ciudad hizo giras a Palermo y otras ciudades de de Italia la la idea principal de Cervantes era ser militar eso es lo que él quería ser un gran militar para ser un soldado que sirva a su patria ingresó a la compañía de Diego Urbina que pertenecía a la Marina española que estaba comandada por Juan de Austria hermanastro del rey de España este es un resumen bien resumido bueno aquí hay una no sé si ahí encuentran eso es donde la batalla del espanto el 7 de octubre fue la batalla naval del espanto en donde triunfó la santa alianza y cosa es la santa alianza la santa alianza lo formaba primero España luego Venecia que era una ciudad grande independiente de mucha riqueza y Roma en donde estaba su amigo bien esos tres se conducían forma autónoma y se unieron contra los turcos que dominaban en ese tiempo entonces hubo esa batalla y ahí como vamos a ver triunfó abrumadoramente consiguió de esa manera el dominio hegemónico del mar mediterráneo Cervantes se bateó valerosamente en esta batalla habiendo recibido dos estuvo seis meses en el hospital de Mesina en 1572 renovó su vida militar tomó parte en varias expediciones de ciudades de Cerdeña Sicilia Lombardía para terminar estableciéndose en Nápoles que es donde todos querían llegar a Nópolis porque era la ciudad más importante de Italia cuando ya regresaban a España con su hermano Rodrigo los fueron conjuntamente con su hermano Rodrigo a bordo de una pequeña embarcación que se llamaba Galera el Sol el 26 de septiembre de 1575 fueron capturados por una flotilla turca y llevados a Argel en calidad de esclavos pero al revisar los documentos los captores encontraron recomendaciones de Felipe de Austria para el rey y entonces en vez de venderlos como esclavos los retuvieron para un rescate más elevado para Cervantes el comienzo de este cautiverio de cinco años era una etapa crucial para su vida y según algunos biógrafos esta estancia la marcaría como el eje de su vida dejaría la vocación militar y se dedicaría con más ahínco a la composición literaria hay hay una este es el sitio el sitio donde estuvo cautivo en Argel estuvo y esa es una una casa está toda dirruida ya no bien a Cervantes le impusieron un rescate muy grande de 500 escudos de oro la respuesta fue una evasión en cuatro oportunidades que fracasaron pero él no fue castigado más bien se hizo amigo de sus cautivadores la madre de Cervantes comenzó a hacer una colecta para rescatar a los dos hermanos pero era muy difícil reunir esa cantidad apenas llegó a 300 ducados en Argel Cervantes propuso que su hermano Rodríguez sea liberado con ese pequeño rescate y así sucedió la señora Leonor regresó a España con su hijo menor después de cinco años de cautiverio gracias a los padres trinitarios presididos por el padre Juan Gil que arribaron a Argel para pagar el rescate y liberar a Cervantes y sus acompañantes el rescate se hizo el 19 de septiembre el 24 de octubre llegó a la ciudad de en España ya estamos en la ciudad de Enia donde estuvo hasta noviembre y allí fue trasladado a Valencia a fines de noviembre y en diciembre finalmente fue trasladado de regreso con su familia a Madrid entonces ya lo tenemos a en Madrid parte en 1585 su primera obra literaria la galatea que pertenece al género de la novela pastoril y es una mezcla de prosa y versos intercalados buscando una armonía entre almas y cuerpos ahí tenemos una fotografía y bueno una supuesta porque esta es una representación de la galatea por el relativo éxito de la galatea Cervantes se animó a escribir unas 20 comedias publicarlas y venderlas en teatros de Madrid no aparecía todavía Lope de Vega como rival de Cervantes pero esta etapa se cierra Cervantes le llama el alzamiento de Lope con la monarquía cómica eso es una expresión de Lope de digo expresión de Cervantes contra Lope en el reinado del fecundo Lope quien escribe para gusto del público eso significaba que las comedias de Cervantes no se vendían porque estaba pues en ascenso el diremos la literatura las comedias que escribía Lope que era según el mismo Cervantes era un genio a partir de 1587 consiguen algunos encargos administrativos procurador de la armada invencible recaudador de impuestos atrasados estos puestos eran ingratos para el pueblo porque no ellos no quieren recibir en sus domicilios a procuradores y recaudadores no para Cervantes era una ventaja no la oportunidad de viajar por Andalucía dejando a su mujer bien atendida y entonces Cervantes a la manera del Quijote que va de un pueblo a otro pueblo trasnocha en pobres ventas pero tiene su santa libertad sus diversiones son las conversaciones y las lecturas en este tiempo sucedió su encarcelamiento en la cárcel real de Sevilla en esta cárcel según el prólogo de Don Quijote de la mancha comenzó a escribir esta magna obra ya vamos a resumir en 1604 cambió de residencia se fue a vivir a Valladolid porque la corte real de Felipe tercero se había instalado en ese lugar al cual no concurrió su esposa sino una hermana y otros parientes allí terminó de escribir la primera parte de la obra el 5 de enero de 1605 apareció en Madrid la primera parte del ingenioso hidalgo Don Quijote de la mancha impreso por Juan de la cuesta teniendo como editor a Francisco Robles el mismo de la Galatea aquí vemos una fotografía de del del Quijote español y a Sancho en un asno para comenzar cómo está volcándose a escribir más ahí está bien esta primera parte la fama le vino de inmediato y tuvo repercusión internacional solamente en el año de 1605 se hicieron seis ediciones de la obra dos autorizadas en Madrid y cuatro clandestinas en Lisboa entre las dos partes del Quijote en 1613 aparece las novelas ejemplares obra que le cambia de categoría de autor a Cervantes de un simple autor humorístico a un autor calificado por primera vez de honra ilustre de nuestra nación en ellas se desarrollan distintas fórmulas como la sátira el coloquio la picaresca miscelánea relato pisantino hay dice esto es un equívoco dice distintas fórmulas negativas no esto está equivocado en la transcripción lo han puesto eso no puede ser negativo ya un año antes que se publique la segunda parte del Quijote en Tarragona es una ciudad española del interior aparece un apócrifo de la segunda parte del Quijote cuyo autor se identificó con el nombre de Alfonso Fernández Avellaneda que sería un discípulo o amigo de López de Vega otros autores distinguidos se pronunciaron por la autoría del mismo López de Vega aquí está una nota más adelante trataremos este candente tema Cervantes por su gran intuición ya sabía quién era el autor de semejante traición tenía que proceder con paciencia e inteligencia su estrategia sería seguir publicando en el mismo año de 1514 publicó el viaje al Parnaso ahí está también equivocado ha puesto en el mismo año de 1900 no puede ser 1500 1514 publicó el viaje al Parnaso un poema extenso de crítica literaria hecha hecha de tercetos tercetos intercalados allí también hay una fotografía que está escribiendo el viaje al Parnaso en 1615 fueron escritos los últimos capítulos de su obra inmortal hay que imaginarse el estado de ánimo las intensas emociones que vivió Miguel Cervantes y cómo pudo hacerlo sólo un genio como Cervantes respondió con un fino humorismo las expresiones de su amigo de su enemigo en la apócrifa obra porque en esa apócrifa obra en los prólogos lo insultaban a Cervantes la reunión de las dos partes de la obra de Cervantes fue un acontecimiento del siglo de gran repercusión internacional que permitió situar situarse en un lugar privilegiado de la historia de la literatura universal al lado de los grandes genios de la literatura el Quijote introdujo el realismo como ética literaria y creó el género literario de la novela moderna que es polifónica y donde el artista puede asumir distintos papeles épico lírico trágico cómico el crisol de la parodia de todos los géneros vamos a terminar falta la parte más veremos interesante de la rivalidad entre Cervantes y su rival López de Vega muerte y tumba de Cervantes en el año 1616 Cervantes se encuentra enfermo de diabetes pero aún puede terminar la novela estilo bizantino los trabajos de Persil y Segimundo en el cual emplea el realismo trágico dado entrena a algunos elementos fantásticos ahí en la fotografía que se ve la tumba que está en la misma iglesia en los dominios de la iglesia de los trinitarios que fueron los que prácticamente lo rescataron en Jargel bien Cervantes falleció en Madrid el 25 de abril de 1616 a la edad de 68 años en su domicilio situado en el barrio de las Musas conocido como Madrid de las de las Austrias Cervantes quiso ser enterrado en la iglesia del convento de las trinitarias descalzas en el mismo barrio de las Musas teniendo en cuenta la decisiva ayuda en el en la liberación del cautiverio de Cervantes en la escala ahora este 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 pequeño trabajo se se complementa con otro que he hecho porque ahí debía terminar pero esta es la parte diremos más bueno mucho les puede interesar porque vamos a saber la causa por qué por qué se enemistaron porque eran amigos López de Bego según eran no no eran enemigos de frente porque si si no fueron amigos y se separaron y después les traicionaron y les robaron la segunda parte no porque es un robo de y le hicieron este López de Vega le hizo lo traicionó robándole la segunda parte escribiendo en nombre de ya vamos a ver vamos a con esto es una realidad la rivalidad entre los genios literarios de López de Vega y Cervantes hay autores con pruebas en la mano que aseguran que la rivalidad fue extrema y que incluso hubo conspiración y traición López de Vega tenía una personalidad de extremos en su conducta de caídas profundas así como de arrepentimientos insospechables una persona que tuvo dos esposas seis amantes catorce hijos que fue procesado dos veces por la justicia a los veinticinco años la primera vez y a los treinta y tres años la segunda vez tuvo que ingresar a la armada para evitar un nuevo juicio al terminar entre paréntesis su servicio en la armada optó por hacerse sacerdote imagínate como y aún en esta situación religiosa siguió con inaceptables amoríos tenía una evidente personalidad anormal hiper erótico cervantes era una persona ya circunscrita tranquila era un gran conversador con la gente humilde era un hombre sabio sabía reflexionar y meditar al principio de su carrera literaria cervantes y lópez de vega eran amigos se intercambiaban sus escritos y se elogiaban mutuamente se conocieron en la casa de jerónimo velásquez un productor de teatro lópez sostenía un amorío con la hija de velásquez que era casada el productor vendió a su hija a cambio de 20 comedias cervantes cometió un gran error en el año 1604 le entregó el manuscrito de la obra el ingenioso Quijote de la mancha porque inmediatamente después de esa entrega surgió la envidia en el que se consideraba inferior o sea en López porque sabía del seguro triunfo de Cervantes la furiosa reacción de López no lo expresa diáfanamente al devolverle el manuscrito sino que se vale de un amigo para que le entregue una carta a Cervantes en esa carta López escribe que de poesías o que de poetas no digo buen sigilo no hay ninguno tan malo como Cervantes ni tan necio que alade al Quijote fíjense lo que escribe de frente le escribe pero eso no en carta ya Cervantes le le contesta inmediatamente hermano López bórrame del son de versos de Ariosto y Galera y con cuatro leguas no me digas con qué supuesto escribes boberías bueno esa es la manera López continúa con respuestas obscenas que no merecen ser publicadas en 1614 viene la prueba máxima de suplantación y robo con la publicación apócrifa en Tarragona de la segunda parte del Quijote escrita con el seudónimo de Alonso Fernández de Avellaneda esa obra fue considerada por un número de expertos y biógrafos como de autoría del mismo López de Vega con los mismos personajes con el objeto de robar la creación literaria de Cervantes final Miguel Cervantes finalmente derrota a un genio del mal entre paréntesis López que tiene como armas el infortunio de Cervantes cree entre paréntesis también la conspiración su envidia y la pobreza de Miguel a todas ellas las vence Miguel con su fortaleza de espíritu inteligencia personalidad tranquila y mesurada brillante creador de los símbolos del Quijote y los demás personajes que representan la unidad de las familias del mundo y ser sabio entre los sabios fin eso y muchas gracias porque me han atendido porque ha sido largo a pesar de que este es un resumen gracias muchas gracias agradezco al profesor su oportunidad que me ha dado para leer gracias muchas gracias doctor Jorge Díaz García esto ya le debo corregir gracias doctor muchas gracias a continuación vamos a dar pase al doctor vía Zoom vía virtual doctor Emiliano Paico Vilches con su tema la guerra biológica conquistó el Tahuantinsuyo aquí le pasamos con Juan para que lo presenta doctor Emiliano Paico Vilches y gracias me da me da comparte pantalla por favor nos va a exponer su tema la guerra biológica conquistó el Tahuantinsuyo el doctor Emiliano Paico nació en Mochumi Lambayeque es egresado con título de médico cirujano de la facultad de medicina humana de la universidad nacional de Trujillo tiene estudios de maestría en investigación científica y docencia estudios de maestría en didáctica de la educación superior tiene en su haber 49 trabajos científicos de cirugía pediátrica más de 20 artículos de historia de la medicina peruana 25 ponencias en certámenes científicos de su especialidad entre otros doctor Emiliano Paico nos va a exponer de forma virtual el tema que ya se ha mencionado muchas gracias doctor me dan por favor me comparten pantalla ven alguna imagen ven imágenes por favor si si se ve doctor gracias bien este de Trujillo un cordial saludo para los maestros y colegas que se encuentran en el auditorio del colegio médico ya en Lima igual que para los colegas que están vía Zoom bueno este es un trabajo que yo publiqué hace 10 años en la revista de mi universidad y como pueden ver el título es un poco provocativo y seguramente ustedes muchos saben de esto bueno el objetivo pues que yo tengo para presentar este trabajo es el siguiente primero identificar fuentes históricas del uso de enfermedades por parte de los españoles en sus conquistas otro objetivo es identificar las primeras armas biológicas es decir las primeras enfermedades que los conquistadores trajeron al Tahuantizubio otro objetivo es determinar los factores que contribuyeron la propagación de las epidemias y destrucción del Tahuantizubio y por último determinar si fue la guerra biológica la que conquistó el Tahuantizubio a manera de introducción yo debo decir lo siguiente cuando las huestes de Francisco Pizarro irrumpieron el territorio del Tahuantizubio en forma brusca trajeron consigo un conjunto de enfermedades infecciosas desconocidas por los abelicres produciendo realmente una verdadera hecatombe estas enfermedades fueron las fueron las verdaderas armas letales que favorecieron a los españoles la conquista del imperio de los ingas y no los cañones a cabuses espadas incluso caballos y perros y esto lo dicen muchos historiadores sin embargo los cronistas españoles no refieren nada de las epidemias que ellos trajeron por otra parte nosotros sabemos que los cronistas o historiadores de los pueblos victoriosos escriben sus relatos en función al cristal con que observan los acontecimientos y también en función al momento histórico en que esto sucede en esto se escuden miren son convincentes las fuentes documentales que manifiestan que las enfermedades que trajeron los españoles facilitaron o favorecieron de manera decisiva la conquista del imperio de los incas veamos algunas fuentes esta doctora que es una historiadora elisibar oro con absoluto convencimiento afirma la conquista europea del nuevo mundo no fue por las armas o la conducta cual de los españoles sino por los peligrosos gérmenes invisibles quiere decir por las enfermedades infecciosas que trajeron consigo los españoles la fuente se está mostrando por su parte Diamon en su obra armas gérmenes y acero manifiesta que los conquistadores españoles no contribuyeron directamente en modo alguno a la destrucción de las sociedades los gérmenes euroasiáticos propagándose antes de ellos lo hicieron todo algunos investigadores acusan a los españoles de haber utilizado premilitaramente agentes biológicos con fines militares constituyéndose en verdaderas armas letales que permitieron la conquista del tan cual disurio de lo contrario no se puede explicar como un reducido grupo de aproximadamente 168 soldados en todo caso menos de 200 con 25 caballos y algunos perros hayan derrotado a un ejército tan grande y poderoso como los de los nativos peruanos como los incas según diómini los antecedentes del uso de armas biológicas como estrategias de conquista y dominación por parte de los españoles vienen desde la edad media este historiador también narra que en 1495 los soldados españoles fueron acusados de contaminar el vino con sangre de leprosos destinados a sus adversarios franceses para anular las fuerzas ofensivas de los atacantes la fuente existe por cierto hay poca fuente hay pocas biografías al respecto no la acusación de diómini es expresada por diferentes investigadores por ejemplo jeffrey y colaboradores textualmente anotan lo siguiente los españoles mezclaron vino con sangre de pacientes leprosos para vencer a sus enemigos franceses en Nápoles Italia por su parte Prinsky escribe los españoles vendieron vino mezclado con sangre de pacientes leprosos a sus enemigos en la parte inferior están viendo ustedes la biografía referente otra fuente importante dice que no en el manual de manejo de bajas biológicas del ejército norteamericano se lee lo siguiente en diferentes ocasiones la viruela ha sido utilizada como arma biológica pizarro dijo que había dado a los nativos sudamericanos ropa contaminada con viruela en el siglo 15 en este manual de los norteamericanos está escrito lo que he referido así mismo en el libro texto del curso de especialistas de la escuela militar de defensa nuclear biológica y química ejército tierra de España se puede leer lo siguiente el conquistador español pizarro da vestidos que habían sido usados por enfermos de viruela acusados de muerte de 3 millones de peruanos miren los historiadores españoles tienden a exculpar o absorber los conquistadores de producir intencionalmente el efecto devastador y aniquilante los historiadores tratan de exculpar de esto ¿no? SICUE y colaboradores manifiestan que fue la falta de inmunidad y no el uso militar de agentes biológicos lo que explica la conquista es un español un estudiador español lo cierto e indiscutible es que con o sin intención las enfermedades y epidemias que los estudiadores españoles trajeron consigo debilitaron y desmaron la población nativa virguela sarampión gripe llegaron al Tahuantico antes que los conquistadores como se estilaban en las conquistas primera primero mandaban emisarios y ellos fueron los que llevaron por eso que el inca huayna capa murió antes que llegaran los conquistadores en 1532 y ellos fueron ya lo que debilitaron a la población el inca huayna paca y el pin sepenin elegido para su asociación murieron víctimas de la guerra más de cinco años antes de que las huestes repisaran terras digamos dice los municipios de los españoles se propagaron antes de los mismos españoles y eso también muchos historiadores refieren lo mismo ahora cuáles son esos factores que determinaron que fueron determinantes para las enfermedades existen muchos pero yo solamente voy a tratar dos los factores inmunológicos no tiene pierde la migración del hombre es la principal causa de las epidemias ante una migración las personas que han permanecido largamente aisladas son las más afectadas ya que su material genético no ha tenido contacto con las enfermedades alejadas de su entorno geográfico es decir sufren más porque no han desarrollado inmunidad contra las nuevas enfermedades como es el caso los aborígenes incaicos como los de américa en general estuvieron aislados del resto de la humanidad por lo que las enfermedades graves y mortales que trajeron los españoles fueron más mortíferas más letales en esta parte del mundo y comparativamente aquellas enfermedades venidas de españa benignas en españa se tornaron malignas acá en américa también un factor determinante fue un factor político que regresaba al imperio caico la llegada de los españoles coincidió con la lucha interna por el trono del imperio entre huáscar y atahualpa hijos de huayna capa y el pueblo estaba en plena guerra civil que minaba la solidez del imperio situación que favoreció el sotugamiento de los indígenas y que reproductó en la moral de los abonígiles en el desgano vital que indirectamente mermó la salud física y psicológica todos sabemos que el estado cíclico baja la defensa ahora cuáles fueron las primeras armas biológicas cuáles fueron las primeras enfermedades que llegaron o que trajeron ellos las primeras armas biológicas que arribaron aniquilaron y desbastaron el imperio icaico fueron enfermedades infecciosas virales de transmisión respiratoria como la viruela el terampión y la gripe a la que la población jamás había sido expuesta armas biológicas cuyo efecto de diseminación en la población nativa fue fulminante y catastrófico las enfermedades infecciosas llegaron al territorio de los incas en las primeras décadas del siglo dieciséis desde Europa a través de Panamá como estamos viendo en ese mapita ¿no? lógicamente los abolicios fueron los doctores que de estas enfermedades la virgüela de todas las enfermedades que trajeron los conquistadores la virgüela fue la más grave y la que causó mayor mortalidad y desolación fue una de las casas directas del descenso de la población del tehuantizuyo el primer ataque de virgüela se produjo en la isla española actualmente santo domingo en diciembre de 1518 y en enero de 1519 devastando a la población de la isla solo lograron vivir un millón de nativos en cuestión de días la epidemia de virgüela se tendió a Puerto Rico donde también fueron devastados los nativos de Araguar luego en septiembre de 1520 la enfermedad viajó a México los hombres de Hernán Cortés fueron quienes la introdujeron y duró más o menos dos meses casi la mitad de la población mexicana falleció desbarató la resistencia militar de los aztecas y mató a Coutillá hermano del sucededor de Montezuma de México se propagó a Guatemala con idénticos efectos sobre las cachicales entre 1524 y 1526 la enfermedad se propagó desde Panamá al Tahuantizuyo donde causó muchas muertes como les dice hay datos que confirman que la epidemia precedió en más de cinco años a la llegada de los conquistadores de repisar etc a través de sus emisarios otro germen biológico fue el sarampión la enfermedad por sarampión estalló probablemente en el caribe en el 529 donde arrasó a los indígenas sobrevivientes de la epidemia de la trihuela del periodo de 1518 y 1526 se ha reportado que en 1529 las dos terceras partes de los endijas que aún quedaban en cuba murieron por sarampión fuentes existen entre 1530 y 1531 la epidemia por sarampión se expandió a méxico donde tuvo efectos catastróficos principalmente entre los niños pero la mortería no fue tan comparable como la de la viruela la enfermedad continuó diseminándose por centroamérica en guatemala honduras nicolá y panamá produjeron muchas muertes el vidrio de sarampión pasó a la región andina a nuestra parte y se cree que pudo haberse establecido desde panamá hasta la religión de los chiches en colombia continuando después hacia el sur a las comunidades del Tahuantizuyo donde también arrasó con muchas vidas esto sucedió alrededor de 1531 otra enfermedad que trajeron los españoles otra arma biológica fue la gripe en diciembre de 1493 se desató en la isla Isabela la primera epidemia de en 1545 la enfermedad desbastó la población de México 1545 al año siguiente en 1546 fueron azotados los abolicios de Colombia y Perón en el siglo 16 han continuado han continuado las epidemias y miren que curioso los españoles hacían creer que era castigo de Dios este es un dibujo de Guamán Poma donde decía que los castigaba todas estas epidemias todas estas enfermedades han hecho que la población disminuía notablemente como consecuencia de la intrusión de la hueste de Pizarro y durante el lapso que duró el periodo de la conquista hubo una caída abismal de la población indígena del Perú murieron muchos muchos David en un estudio realizado en 1970 refiere que entre 1570 y 1620 la población aborigen del Perú se redujo aproximadamente a la mitad de un millón doscientos sesenta cuatro mil quinientos estenta diez de todo el sexto y edad se redujeron a quinientos ochenta y nueve mil habitantes este estudio que hizo se basó en la visita general que el rey Toledo realizó en los quinientos setenta y dos repartimientos de los indígenas que había en mil quinientos setenta y de posteriores visitas no incluye el periodo entre la llegada de Pizarro y el gobierno de Toledo etapa en la que murieron muchachos de aboracos en conclusión podemos decir que existen fuentes históricas que señalan que los españoles utilizaban enfermedades en su conquista las enfermedades y epidemias que trajeron los conquistadores españoles al Tahuatizuyo son la viruela el sarampión la gripe etcétera y fueron verdaderas armas biológicas letales que produjeron una catube entre los nativos del Tahuatizuyo las enfermedades fueron desconocidas por los arbolígenes peruanos por lo tanto no desarrollaron inmunidad o defensas contra ellas de ahí que causaron una mortalidad nunca antes vista en estas tierras a tal punto que hubo una caída abismal en la población la guerra entre Agualpa y Basa favoreció también la conquista de los españoles otra conclusión se puede aseverar que la transmisión de los gérmenes invisibles de dichas enfermedades fueran premeditadamente tampoco se puede explicar cómo un reducido grupo de 166 soldados españoles con 25 caballos hayan derrotado un ejército grande y poderoso como de los peuanos lo cierto e indiscutible es que las epidemias que trajeron los conquistadores con o sin intención permitieron la conquista del batiz suyo eso es todo espero no verlos aburridos si hubiese ahí algún aporte alguna pregunta del auditorio alguien que quiera opinar ahí vía este zoom vía virtual alguien que quiera agregar algo muchas gracias doctor muy amable a ustedes muchas gracias doctor Emiliano Paico por su excelente exposición y a continuación tenemos al doctor Antonio Ríos quien nos va a ofrecer su exposición sobre la traducción de textos antiguos en diversos idiomas con inteligencia artificial el doctor Oscar Limay nació en Lima es graduado como médico cirujano de la facultad de medicina humana de la universidad San Luis Gonzaga de Ica tiene como especialidad médico gineco obstetra por la universidad nacional mayor de San Marcos doctor en medicina por la universidad nacional mayor de San Marcos ha sido miembro del comité técnico asesor de la dirección de investigación y desarrollo de tecnología de instituto especializado materno infantil miembro titular de la sociedad peruana de obstetricia y ginecología entre otros y por supuesto actualmente presidente de la asociación de historia de la medicina peruana y parques conmemorativos doctor Antonio Limay adelante con su exposición muy bien muchísimas gracias en estos breves minutos vamos a tratar de explicar con un ejemplo como nosotros los que nos gusta este arte de escribir lo que nos gusta este arte de tratar de hacer libros tratar de hacer folletos tratar de hacer escritura nos podemos valer de la tecnología para poder mejorar nuestros nuestros libros como se ha mencionado un ejemplo de esto por ejemplo vendría a ser aquí les presento a de la porta Giovanni de la porta que más o menos es contemporáneo con Miguel de Cervantes Avedo pero en Nápoles en lo que es el virreinato de Nápoles y Sicilia que pertenecía a lo que es el reino de España el reino de Castilla y Aragón porque el rey en esa época era Felipe II sucesor de Carlos V también llamado Carlos I entonces era un virreinato y ahí dominaba la Santa Inquisición y en ese ámbito se desarrolla Giovanni Batista de la porta él no fue médico él fue un científico fue un escritor fue un investigador tiene varios libros publicados y comenzó a publicar desde muy joven desde los 23 años y su principal libro de muchos que tiene es La Magia Natural así se llama La Magia Natural y le puso La Magia Natural porque estaba combinado por la Santa Inquisición no podía colocarle la magia de las brujas no podía colocarle la magia de los segundos avances científicos sino le puso la magia natural porque era una cuestión natural indicado por el divino Hacedor ya fue varias veces llamado por la Santa Inquisición y estaba siguiendo los pasos de otro contemporáneo que es Giordano Bruno que también era originario de Nápoles que al final sí fue quemado en la hoguera entonces él llega a publicar varios libros varios libros pero el principal es La Magia Natural y este de acá es su principal libro La Magia Natural publicada en el año de 1558 miren 1558 ya se había descubierto ya Francisco Pizarro ya había fundado Lima ya funcionaba ya la primera universidad San Marcos en el año de 1550 en el año de 1549 ya se había fundado el hospital Santana ya ya estaba ya comenzando ya a ver ya estamos en la época del cuarto virrey en el Perú también había un virrey por supuesto en esa zona del sur de Italia y de Sicilia entonces en ese contexto se desarrolla este libro de Giovanni Batista de la Porta y acá está su prefacio ya pero este prefacio como ustedes ven está en latín está en latín entonces cómo leer pues nosotros que nos gusta revisar la literatura cómo podemos enriquecer de libros antiguos que están en el internet todos estos libros están en el internet antes pues eran las visitas a los grandes museos a las grandes bibliotecas ahora esa biblioteca se ha digitalizado lógicamente no está todos debe ser un 20% nada más el 80% probablemente no esté digitalizado si no es más pero aquí en este prólogo de su obra está dedicándole al rey Felipe II al rey Felipe II agradeciéndole por protegerlo de la Santa Inquisición y agradeciéndole por su mecenazgo y nosotros cómo sabemos que realmente dice eso ahí que está en latín y que nosotros no sabemos latín nosotros no sabemos latín ya hubiésemos querido dominar el latín pero la inteligencia artificial nos permite leerlo y esto se hace rápidamente no demora esto de aquí rápidamente voy a leerles lo que dice este prólogo o dice Felipe Rey serenísimo y católico Giovanni Baptista de la Porta de Nápoles o excelencia siempre he sido un apasionado del ingenio invicto rey buscando en cualquier lugar que pudiera ser tanto grande como admirable donde las fuerzas del alma no se debilitaran y no perdieran su valía y donde pudiera delentarme y dedicarme por completo desde mi infancia he reflexionado incansablemente sobre cuál sería esa esencia que no sólo sería digna de mi espíritu sino también ilustre y regia finalmente descubrí que no hay empresa más noble para un sabio que realizar obras maravillosas ya que gente ya que esta gente no sólo nutre el alma mediante la comprensión sino que también atrae y regocija todos los sentidos del cuerpo con varios afectos esta sublime ciencia se ocupa de la comprensión de las causas y se sumerge en el conocimiento de los misterios de la naturaleza y en fin sigue lo que es el prólogo cita a Cicerón cita a Pitágoras cita a Demócrito cita a Empedocles cita a Platón es decir aquí hay un caldo de cultivo para que ustedes puedan enriquecer su bibliografía hay otros otras versiones de la magia natural esta de acá de 1561 que también lo saca la inteligencia artificial también hay un prólogo que es el mismo dirigido al rey Felipe II de España por si acaso el rey Felipe II de España tenía los dominios tanto de España con sus colonias como de Portugal con sus colonias había unificado todas las penínsulas ibéricas y por lo tanto era el rey de toda lo que es la América Latina conocida en ese momento también de todo lo que eran las Flandes lo que es actualmente Bélgica y Holanda también lo que era casi todo lo que es Italia Nápoles por ejemplo y también todo lo que era el sacro imperio romano germánico todo eso dominaba y las Filipinas por supuesto el rey Felipe II de España y acá está otra versión de la magia natural de 1588 que es diferente a las versiones anteriores es diferente y esta es una versión de 1619 la cual he trabajado bastante por ejemplo aquí dice en latín pruna purgatoria y somnífera ya este símbolo ha ido evolucionando y este significa la i esta es la i pero eso también lo traduce la inteligencia artificial y acá está lo que dice en latín y yo ya lo he sacado y lo he descifrado con la inteligencia artificial entonces qué cosa es lo que dice aquí un poco ya adornado marco antonio catón que fue un general que escribía en época de roma en su de agricultura nos da un secreto para fomentar las evacuaciones intestinales y provocar el sueño miren esto dice de la porta en su libro y dice haz un hueco perforando el tronco de un ciruelo y luego llénalo con escamonio u opio o sea con extramonio u opio selle el tronco con una hoja de papiro o una corteza pasado el tiempo verás que las ciruelas provocan la purga y el sueño las ciruelas las ciruelas que tú consumes de ese árbol provocan la purga y el sueño simplemente con ese detalle miren qué interesante esto de aquí la verdad que es apasionante y se puede sacar de otros autores también se puede traducir del árabe se puede traducir del hebreo del griego del latín antiguo del alemán antiguo del francés antiguo todo eso se puede hacer con la inteligencia artificial aquí por ejemplo esta es la portada de su libro de 1619 me parece y aquí es de 1588 y acá están los 20 temas acá hay 20 temas esos 20 temas se puede descifrar qué cosa es y acá hay temas que les interesa porque no es solamente la parte de la ginecología de todas las especialidades neurología todas las especialidades que ustedes crean están aquí y qué ventaja tiene de la porta que su libro decía recetas o sea hay recetas para la locura hay recetas para las infecciones de la piel hay recetas para diversos índoles de la medicina se atrevía a dar las recetas y qué cosa es lo que hay que hacer lo que hay que hacer es lo siguiente ¿no? identifican el libro que está en el internet o le toman foto a un libro antiguo que ustedes tienen identifican el libro le toman foto y simplemente en su google lo suben con este símbolo que está aquí todos con darle su google van a encontrar este símbolo hay el micrófono y este símbolo este es el google lens con esto pueden subir subir esa foto o sea ese escrito o sea esto de aquí con eso lo pueden subir y una vez que lo sube el google lens lo descifra las letras lo textea lo digitaliza ¿ya? entonces ya está aquí ya dentro de google lens y tú lo copias nada más esto tú lo copias que sale fruto del google lens y lo pegas acá está miren salen así ¿no? hay una opción texto en el google lens del google que es fácil es gratuito muy fácil y le pones texto y le saca el texto acá está el texto y le pones copiar texto una vez que tú copias el texto utiliza la inteligencia artificial esta inteligencia artificial cada uno tiene sus símbolos este es chat gpt este es chat gpt este es la inteligencia artificial de moda esto de acá los dueños son los más ricos del mundo de esto de acá nos está comenzando a dominar toda la información que nosotros hacemos o buscamos ellos ya lo tienen almacenando por ejemplo el doctor Morales Landeo se va a poner a buscar sobre neurología igualito ya todos los millonarios están comenzando a absorber ya todo lo que tú estás haciendo pero ¿qué podemos hacer? tenemos que seguir avanzando en ese sentido entonces este de acá chat gpt este es copilot de billgate este chat gpt este es bar de google este es cloud ¿no? el que más estos cuatro sí funcionan actualmente pero el que más se utiliza y yo lo he probado el más fácil para poder empezar es el chat gpt que es gratuito chat gpt 3.5 porque hay chat gpt 4 ese es de paga pero basta con el chat gpt 3.5 que es completamente gratuito tú te puedes afiliar ahorita mismo llegan a sus casas ahorita mismo ingresan y colocan su correo y ya están afiliados entonces pego eso en el chat gpt miren ustedes lo he pegado lo que he copiado de google lens este es lo que he copiado de google lens ¿no? lo que he copiado del google lens lo que me ha texteado es esto de aquí lo pego en el chat gpt y me sal el texto en español ¿ya? me saca el texto en español lógicamente tiene sus errores dice el arca de la puerta no pero es giovanni baptista de la puerta de nápoles pero la inteligencia artificial lo traduce como el arca de la puerta pero es giovanni baptista de la puerta de nápoles entonces acá está entonces acá está sobre las causas de las cosas maravillosas sobre la generación de diversos animales sobre la producción de plantas notables sobre el aumento de los metales y la transmutación sobre el engaño de gemas y los milagros del imán sobre los remedios prodigiosos acá hay una fuente inmensa de tratamientos de tratamientos sobre los cosméticos para las mujeres sobre la extracción de las esencias de las cosas ¿ya? o sea todo lo que es la alquimia todo lo que es los fenómenos de destilación él era muy seguidor de Paracelso descripción de las bestias mitad hombre mitad animal sobre los incendios incendiarios sobre las temperaturas extremas del hierro rápidamente solamente quiero mencionar rápidamente aquí decía muchas más cosas pero la santa inquisición lo venía siguiendo le prohibía sacar sus libros le prohibía publicar cuidado de la porta va a seguir el mismo camino de tu coetano ¿no? de Giordano Bruno ten cuidado y se abstenían entonces ¿qué cosa era lo que obligaba la santa inquisición porque ya lo habían castigado era que haga comedias y traje comedias dentro de su resolución la santa inquisición decía haz comedias y traje comedias para el pueblo y también comenzó a hacer comedias y traje comedias pero ese ya es otro cantar entonces de la misma manera pues acá tenemos otros ejemplos miren ustedes ahí en latín cosa que no se entiende el mismo proceso sacamos aquí y vemos que efectivamente esto de aquí nos puede servir como una herramienta para que ustedes puedan enriquecer su bibliografía y cada vez poder superarlo bueno hasta ahí nomás quería yo mencionarles en aras del tiempo cualquier cosita por internet alguna duda si tienen un libro en latín hay que digitalizarlo para poderlo compartir y muchísimas gracias muchas gracias doctor Antonio Limay por su excelente interesante exposición y vamos a dar inicio entonces a la siguiente presentación a cargo del doctor Martín Nizama Valladolid quien va a exponer el tema la esencia humana el doctor Martín Nizama nació en Chulucanas Piura graduado como médico cirujano en la facultad de medicina de la universidad nacional de Trujillo tiene maestría en medicina es grado de doctor en medicina y profesor principal del departamento académico de psiquiatría de la universidad nacional mayor de San Marcos ha sido autor de varios libros y ha publicado artículos de su especialidad en revistas nacionales y extranjeras ha tenido también premios y distinciones entre ellas la medalla Javier Mariategui Chiape el doctor honoris causa por la universidad nacional de Piura entre otros reconocimientos doctor Martín Nizama bien adelante por favor con su presentación bueno buenas noches el tema que voy a abordar es la esencia humana que es un tema que habría que darle más importancia es un tema que no está muy considerado en la formación médica ¿no? la formación médica se centra en la formación de tipo biológico en el área cognitiva pero no aborda lo que es lo fundamental en el ser humano que es la esencia humana o lo que es la espiritualidad ¿no? y es por eso que yo he traído este tema para ponerlo pues como se dice en el tapete y que los médicos el colegio médico ponga énfasis en lo que es la esencia humana entonces la espiritualidad es este la más elevada de todas las necesidades y virtudes humanas ¿no? y la realización definitiva de la de la persona humana eso lo dijo el ex secretario general de las Naciones Unidas ¿no? ¿next? ¿cómo podría ser? bueno ya este el comienzo de la era moderna no me está interrumpiendo mucho ya el comienzo de la era moderna trajo consigo el nacimiento de las ciencias naturales y con ellas el inicio del desarrollo de la prodigiosa tecnología posteriormente ¿no? en el siglo 19 se produjo la revolución de la percepción del hombre como ser natural y del mundo como realidad industrial actualmente realidad virtual rumbo a la cosificación humana ¿no? next por ello en los albores del tercer milenio ¿no? al humano se le reconoce como un ser de la naturaleza desde una posición técnico utilitarista e individualista ¿no? que tiene una que convierte al mundo en objeto de su sometimiento ¿no? pero también el ser humano termina o acaba convertido en objeto next debido a esta cosificación ¿no? este se ha perdido la dignidad inherente a todo ser humano que ahora es tratado como objeto y no como sujeto ¿no? con efecto en todas las áreas en todos los ámbitos de la vida así la persona humana ha sido convertida en un tonel vacío carente de esencia humana que es lo que actualmente padece la sociedad la sociedad hueca la sociedad vacía la sociedad deshumanizada next entonces la esencia humana como ustedes pueden visualizar ¿no? es la espiritualidad que son los principios rectores ¿no? los valores de vida los sentimientos superiores la conciencia el empoderamiento de sí mismo el sentido de existencia la visión de futuro el intelecto la capacidad de ser feliz y la moral esto es lo que se conoce como espiritualidad y que lamentablemente ¿no? por esas cuestiones de la iglesia la religión ha hecho creer a la humanidad que la religión es espiritualidad y no es así la religión es una de las manifestaciones de la espiritualidad next tenemos pues que la escala de valores la escala axiológica se encuentra en franco proceso de extinción ¿no? aquí solamente tenemos un listado ligero de todos los valores que están en proceso de extinción acelerada y que constituyen lo que se llama la deshumanización de la sociedad ¿no? y miren ustedes todo lo que se está perdiendo todos estos valores ya no existen o están en proceso de extinción acelerada el altruismo ¿no? el aprecio ¿no? la autonomía next la autoridad la coherencia la compasión la continencia el coraje ¿no? la decencia todo eso se está perdiendo nos estamos deshumanizando y eso no no lo estamos teniendo en cuenta no lo estamos no nos estamos ubicando next miren ustedes la dignidad el elogio la empatía ¿no? la interesa la estima la fe la firmeza la flexibilidad la grandeza o no existen o están muy débiles o están en proceso de extinción next siguiente también la gratitud se está perdiendo la justicia la lealtad la modestia siguiente la nobleza la plenitud el pudor la pulcritud la rectitud la reflexión se está perdiendo siguiente la sencillez la solidaridad ¿no? la verdad la voluntad todo eso se está perdiendo y no nos queremos y no nos queremos dar cuenta actualmente sea en el en el kinder en el pregrado en el postgrado en la maestría en la doctorada se instruye se instruye pero no se educa instruir es compartir conocimiento educar y formar valores eso no existe y lo que sí existe actualmente es la perversión de la espiritualidad veamos siguiente miren ustedes en la sociopatía glocal ¿no? decadente enferma o social del envase ¿no? prevalecen los antivalores esta es la que actualmente es el eje de la sociedad los antivalores ¿no? como el aburrimiento la agresividad la arrogancia el autoritarismo la banalidad los celos el cinismo la cobardía la codicia la corrupción el Perú es el Perú en el Perú la corrupción es la norma ¿qué instituciones o qué institución no está corrupta en el Perú? no hay ninguna institución exenta de corrupción ninguna ¿no? y miren ustedes la envidia el desamor el engaño la impunidad siguiente la incoherencia la intriga el odio la usuria la victimización la vida loca la gente joven la vida loca las fuergas las fiestas los campamentos las discotecas este la degradación las orgías sexuales etcétera entonces tienen ustedes pues que este la sociedad está gobernada por los antivalores por eso se llama la sociopatía o sea la sociedad sociopática sociedad regida por los antivalores y ahí tenemos por ejemplo que la este la virtud ¿no? que es una es una manifestación de lo que es la sobriedad la sobriedad es una virtud siguiente es la virtud es un hábito voluntario o electivo que consiste en un término medio respecto a nosotros punto medio determinado por la razón y la prudencia ¿no? esa es la sobriedad en la ruta de vida sostenida por Aristóteles en su libro ética anicómaco que todos deberíamos leer los médicos ¿no? es decir este en este sentido pues no se está cultivando los valores ¿no? y no se está leyendo la gente ya no lee todo es todo es esto la droga tecnológica esto domina al mundo ¿no? next el chat ya bueno entonces la existencia humana es una totalidad que incluye ¿no? es una totalidad que incluye la este lo que se llama la dimensión esencial o trascendente y la dimensión corpórea cuando merced a la conducta agregaria miren ustedes los humanos somos inseparables de la sociedad en que vivimos y del mundo en que nos cobija esa es la social siguiente miren ustedes según el humanismo el humano es un todo constituido por la esencia humana miren ustedes 99% somos esencia humana y miren ustedes 1% animalidad entonces los músculos los huesos las vísceras es el 1% y en las facultades de medicina del Perú nos enseñan pues a ser prácticamente este este veterinario ¿no? porque de esto no nos enseñan nada la esencia humana está constituida por los principios rectores los valores de vida los sentimientos superiores la conciencia el empoderamiento de sí mismo el sentido de vida la visión de futuro el intelecto la moral y la capacidad de ser feliz este es lo humano nosotros no es cierto que somos seres racionales nosotros los humanos somos seres espirituales no no me refiero a ser religiosos sino valores ¿no? y la animalidad el 1% está constituida por estos factores que como médicos todos lo conocemos ¿no? los organismos los reflejos etcétera siguiente el psiquinauta ¿qué es el psiquinauta? es navegar en el micro universo interior ¿no? para en búsqueda del autoconocimiento pleno para reconocer y aceptar las fortalezas debilidades activos y pasivos lograr la conversión de los defectos y deficiencias en fortalezas ¿no? y que la identidad ¿no? que la este la la autoestima y la conciencia se encuentren en estado de equilibrio eso es lo que nosotros debemos ejercer navegar en nuestro mundo interior vivimos para afuera pero tenemos incapacidad para vivir para adentro y conocernos por dentro next entonces el psiquinauta es una es una navegación en el mundo interior para tener conciencia plena empoderarnos de nosotros mismos y avanzar hacia la felicidad ¿y qué es navegar en el mundo interior? descubrir reconocer nuestras fortalezas debilidades carencias vacíos los multipotenciales los activos y los pasivos los enigmas el horizonte mental la libertad la plasticidad el sentido de existencia la visión de futuro ese es navegar en el mundo interior que se llama psiquinauta seamos pues psiquinautas y no vivamos para afuera next origen y base neurológica de la esencia humana la conciencia de la muerte que tiene nuestra especie ejerce o ejerció una presión tan fuerte en nuestra evolución cerebral principalmente cognitiva que en algún momento durante las últimas etapas de la evolución de los homínios la naturaleza seleccionó los linajes que tenían una predisposición innata a percibir o creer en una realidad alterna lo que les permitía superar las limitaciones de este mundo físico finito que solamente podía ofrecer dolor sufrimiento y finalmente la muerte eso es lo que por eso es que el ser humano inventó la idea de Dios porque por el miedo a morir se imaginó un ser una una alianza un poder sobrenatural que lo protegiera de las fieras de los torremotos de los de los desastres eso es lo que ha creado este la idea del hombre de Dios por parte del hombre o sea Dios es una creación del hombre según estos conceptos siguiente bueno aquí tenemos la evolución del hombre desde astrolopithecus a homo habilis homo erectus homo sapiens neandertalensis al homo sapiens sapiens miles y miles de años como hemos evolucionado next bueno el hóbulo frontal al hóbulo frontal se le atribuye la generación del sentido del yo y el pensamiento no y la corteza cerebral del hóbulo prefrontal miren ustedes 99% son áreas de asociación o sea la corteza cerebral es asociación siguiente el hóbulo prefrontal el hóbulo prefrontal es el área de la cual fluyen los valores humanos de acá de esta parte de acá fluyen los valores humanos y todo el sentido moral en conexión con el sistema límbico donde se generan las sensaciones las emociones los afectos y los sentimientos entonces la parte espiritual brota o fluye de acá del hóbulo prefrontal siguiente el sistema límbico como ustedes ven bueno las estructuras los núcleos donde se generan las sensaciones las emociones los afectos y los sentimientos ¿no? ¿retroceda? ¿puede retroceder? aquí tenemos se me estaba olvidando que los módulos del hóbulo prefrontal son la corteza dorsolateral ¿no? ventromedial y la órbita frontal la dorsolateral que tiene que ver con la psicomotricidad ¿no? la ventromedial con la este las emociones y la órbita frontal que tiene que ver con las decisiones de tipo racional siguiente next bueno el hóbulo prefrontal es la sede de la esencia humana como ya les he dicho ¿no? y es la sede ¿no? de la parte anterior del cerebro sede de los valores éticos y morales del control inhibitorio del comportamiento la memoria el insight y la empatía pensamiento abstracto la organización planificación y atención todo esto fluye del hóbulo prefrontal siguiente ¿podría retroceder por favor? me estaba olvidando que por ejemplo los adictos ¿no? a cualquier tipo de adicción alcohol ludopatía ¿no? adicción a la a la cocaína a la marihuana destruye esto y por eso el adicto se ve el psicópata miente maquina o manipulan porque se degradan sus valores por eso la adicción produce atrofias del hóbulo prefrontal por eso es que se convierten los adictos en psicópatas siguiente evolución histórica de la esencia humana miren ustedes la la integridad de la moral en la sociedad fue mantenida ¿no? desde el comienzo primeramente por los chamanes y los brujos luego por los sacerdotes seguidamente por los papas los reyes y actualmente por la familia las instituciones y la democracia así ha sido la evolución de lo que es la integridad de la moral de la sociedad ¿no? controlada por estas autoridades siguiente formación de la esencia humana el rol de la de la persona en la formación de la esencia humana según Aristóteles hay tres formas ¿no? de vivir la siguiente vida orientada a los placeres según la cual el placer lo confunden con felicidad vida orientada a la política según la cual el político debe hacer el bien pero ustedes saben que los políticos ahora se han pervertido y se dedican al saqueo ¿no? y la vida centrada en la contemplación y el intelecto que conduce a la vida virtuosa entonces Aristóteles decía que aquellos que viven ¿no? este practicando la la contemplación y el intelecto son los que se acercan más a la vida virtuosa lo cual los conduce a la felicidad ¿next? ahí está ¿ve? esto es lo que decía Aristóteles aquellos que viven practicando la contemplación y el intelecto son los que se acercan más a una vida virtuosa lo cual los conduce a la felicidad decía el mismo Aristóteles en el libro Ética Nicómaco este el humano que este se dedica a a esta vida que vive practicando ¿no? este dictamen loable de su conciencia y de su ser esencial el humano que sigue este dictamen loable de su conciencia y de su ser esencial toma como más importante aquello de bueno que vivencia en su interior y lo aplica con esmero en el exterior eso es vivir para adentro o desde adentro ¿no? vivir para ser feliz el ser humano según Aristóteles ha nacido para ser feliz ¿no? para ser desdichado ni corrupto ¿no? siguiente rol de la familia la institución humana más importante por ser el núcleo de la sociedad era la familia natural su rol era educar en valores durante todo el proceso de desarrollo personal ¿no? pero y brindar apoyo emocional en el nido familiar asegurando la futuridad de sus miembros el rol de la importancia de la familia por eso se decía antiguamente que la familia era la célula básica de la sociedad ahora eso ya no existe ahora todo es el individualismo extremo siguiente actualmente la familia natural ha sido extinguida como célula básica de la sociedad fue sustituida por el individualismo extremo el narcisismo ¿no? están en apogeo a la familia proveedora la familia asistencialista y la familia cyborg procesas de consumismo materialidad facilismo banalidad y sujeción digital se practica lo que es la crianza sin educación donde los hijos mandan y los padres obedecen eso está o sea el mundo al revés siguiente en la sociedad actual hubo una época en que la sociedad sí contribuía a la formación de la ciencia humana de la ciencia humana ¿no? ¿no? este brindaba las condiciones óptimas como escenarios circunstancias y momentos adecuados para que se desarrolle una espiritualidad saludable pero eso ya no existe la sociedad se ha vuelto materialista siguiente en la actualidad ¿no? se han impuesto estilos de vida psicopáticos en desmero de la ética y la moral social tradicional están en apogeo miren ustedes generando zozobra debido a la gran cantidad de perversiones que el ser humano moderno perpetra a causa de su ansia irrefrenable de dinero ¿no? y de absorberlo todo para sí mismo lo que es la egolatría yo yo y nada más que yo y solamente yo next miren ustedes la esencia humana tiene cinco manifestaciones fundamentales ¿no? la filosofía la religión la meditación el humanismo y el arte la religión es una de las formas de alimentar la esencia humana con la inspiración de confianza de confianza en un ser sobrenatural ¿no? que ofrece seguridad siguiente que ofrece seguridad en el quehacer diario tienen ustedes pues que el ser humano busca esa sobreprotección y la religión es una de las formas pero no es la única siguiente dice acá que la espiritualidad auténtica es alcanzable por medio de la religión pero no es la única manera de lograrla tampoco ser religioso garantiza la autenticidad humana no nos engañemos pues no nos dejemos embaucar por la religión todos tenemos derechos de crédito de crédito pero no no digamos que religión es igual a espiritualidad siguiente rol del estado el bien es el fin de todas las acciones del hombre ¿no? y es un arte ligado a la ciencia política la cual tiene que preocuparse porque se cumpla un deber la justicia el estado es la institución responsable ¿no? de preservar el bien en una sociedad siguiente en el Perú miren ustedes nuestro país un país tercer mundista anómico gravemente copado por la corrupción ¿no? ejercer la ética y la moral es una utopía ¿no? corresponde al estado desarrollar la calidad de vida de la población más este es un objetivo inviable en un estado fallido el Perú tiene un estado fallido si no veamos lo que hacen estos estos delincuentes que fungen de políticos en el poder no hay no hay políticos son saqueadores siguiente la empresa ¿no? la este el rol espiritual de la empresa es promover la motivación del servidor del empleado por el trabajo con el propósito de atender sus necesidades materiales y de superación verbigracia el sueldo y el desarrollo individual para este vivir pues con tranquilidad dignidad seguridad familiar y prosperidad en Perú el rol de la empresa se ha pervertido ahora solo busca explotar a su personal ¿no? obtener las máximas utilidades y los mejores beneficios sin preocuparse por los daños ¿no? para los propietarios del medio de producción únicamente importa la productividad y la rentabilidad el trabajador asume un rol de esclavo laboral siguiente perversión de la esencia humana siguiente miren ustedes los siete picados sociales del mundo postmoderno el arzobispo del vaticano Gianfranco Gerotti en una humilidad del 2008 señaló los siete pecados del mundo postmoderno ¿cuáles son? la modificación genética ¿no? la experimentación con seres humanos contaminación ambiental la injusticia social generación de pobreza ambición financiera y adicciones ahora hay adicción a todo adicción a sustancias adicciones lúdicas adicción al sexo al poder al dinero adicción a todo next vacío extinguida la educación ya no se cultivan los valores en el hogar en los centros en centros de estudios instituciones y en la sociedad en la comunidad donde prevalece el tonel vacío los estilos de vida juveniles son full hedonismo con amigotes hipersensualidad orgías sexuales promiscuidad de vinculación de vinculación doble vida y padres utilizados como cajeros automáticos aquí un tonel vacío llenándose su tonel vacío con el troncho de marihuana siguiente del amor a la felicidad siguiente según Pascal el corazón tiene razones que la razón desconoce siguiente André en su obra la vida humana describió el amor materno así empezamos ahí casi siempre en los brazos de una mujer contra su corazón contra su pecho ella nos amaba sin ninguna razón ella no sabía nada de nosotros excepto que éramos su hijo que la necesitábamos necesitábamos su amor siguiente las características del amor son cuatro según el arte de amar de Eric Fromm cuidado conocimiento respeto responsabilidad esos son los componentes del amor siguiente el ser humano tiene inteligencias múltiples no es cierto que el ser humano sea un ser racional ser humano básicamente un ser espiritual un ser esencial tenemos inteligencia emocional inteligencia intuitiva inteligencia de la anticipación sensorial musical intrasíquica espacial inteligencia multipotencial estética social psicomotriz racional creativa y lingüística eso se llama las inteligencias múltiples next el sentido en la vida es es la es la relación cotidiana de ideales y valores en una situación determinada ¿no? el sentido está ligado a una situación única e irrepetible ¿no? la persona tiene que captar y comprender el sentido de la situación tiene que reconocerlo percibirlo y comprobarlo es decir tiene que realizarlo es saber para qué vivir el aquí y el ahora ¿no? el sentido está es es incondicional es incondicional a todas las circunstancias de la vida ¿no? en cada acto asumimos una responsabilidad siguiente ahí está siguiente manera de encontrar sentido a la vida hay tres maneras libertad de voluntad voluntad de sentido sentido de vida libertad de voluntad es ejercer el libre albedrío para avanzar voluntad de sentido es actuar por decisión propia y sentido de vida son tres rutas valores creativos valores de experiencia y valores de actitud valores creativos lo que el hombre aporta al mundo ¿no? mediante su creación valores de experiencia lo que el humano toma del mundo en sus encuentros y experiencias y valores de actitud la postura que asume al enfrentar un destino que no puede modificar como es dolor culpa muerte siguiente siguiente el sufrimiento ¿no? el dolor el sufrimiento la culpa y la muerte son parte de la vida cuando el hombre se enfrenta a un destino inexorable puede aún colmar de sentido de su existencia sufriendo con dignidad ¿no? aquí tenemos un ejemplo next demuestra así aquello que solo el humano es capaz de lograr al elegir libremente la actitud que asume ante lo irremediable si no podemos manejar el exterior entonces transformemos el interior el amor de madre aún sola pero ahí con su hijo siguiente madurez de la personalidad tiene cuatro columnas la madurez de la personalidad autonomía autoestima identidad y seguridad para actuar con responsabilidad esto debe ser la educación en el hogar siguiente ¿qué es la autenticidad? es la esencia íntima del sí mismo la autenticidad la persona auténtica es la mejor versión de sí se caracteriza por los principios rectores valores de vida las emociones la conciencia y las cualidades morales y se caracteriza por estas virtudes transparencia amor propio gratitud estamos hablando de la autenticidad la entrega la bondad la humildad la sinceridad la veracidad la flexibilidad la resiliencia la fortaleza la empatía next la sensibilidad el equilibrio emocional la autocrítica el compromiso la paz la esperanza la felicidad next la felicidad según Osho en su libro Alegría dice que la felicidad es un fenómeno interno no depende de las circunstancias es algo tuyo se trata de un estado de paz de silencio un estado meditativo espiritual ten en cuenta que si vas en busca de la felicidad hay algo seguro que no vas a lograrla la felicidad es siempre un derivado no la consecuencia directa de una búsqueda next la felicidad tiene como decía Aristóteles es el fin supremo del ser humano se caracteriza por la plenitud íntima la paz interior la felicidad fluye del cerebro es de índole espiritual se comparte con el prójimo es ajena a lo material opuesta al placer precedida por la autorrealización se vive por momentos y es una experiencia aprendida siguiente las hormonas de la felicidad son cuatro la endorfina la oxitocina dopamina serotonina next la felicidad tiene cuatro componentes que es la autorrealización la satisfacción la contemplación y la plenitud esencial siguiente para ser feliz da lo mejor de ti siguiente hace el bien avance lucha ama se veraz ayuda construye pero principalmente ama siguiente el Mahatma Gandhi decía sé tú el cambio que quieres ver en el mundo siguiente bueno es un libro que he escrito que se llama la ciencia humana está en amazon para los que quieran leerlo todavía no está publicado en físico siguiente muchas gracias buenas noches gracias muchas gracias doctor nizama alguna pregunta que quieran mencionar algo que quieran decir al respecto muchas gracias doctor nizama gracias gracias doctor muy amable un aplauso doctor por favor un aplauso para el doctor hemos ya finalizado la la sesión bueno presencial más o menos somos unos 10 y bueno vamos a hacer un pequeño compartir por favor se pueden acercar ahí hay un hay un vinito para poder este para poder brindar ya está ya acá le voy a dejar las cosas ya un saludo o sí no